Híjole, no, pues, no tengo un agradecimiento, ¿eh? No, 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 no tengo un paquete. Mira, llévatelo, Bertín, a tu casa para que... Ahora sí que hayas que rutinas estereográficas. Dices que te van a tener bonito, ¿no? Sí, sí, mira, de que te va a tener bonito, pero... Nomás sí te voy a pedir, por favor, que te haces tres pasos que son básicos, ¿no? Que es el de amor, fantasía y libertad. Sí, está bonito. No, 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 no. ¿Por qué no cierra la cámara? Estoy esperando al noticiero.